Música Bueno y estamos de regreso, muy contentos en esta mañana de recibir a la doctora Paula Andrea Arce Hoy tendremos el consultorio nutricional, ustedes pueden venir y llamar a nuestros teléfonos Y nosotros aquí con gusto, con la participación de la doctora, se responderán a sus consultas Mientras tanto queremos decirles que dado que este 14 de noviembre se va a estar celebrando el Día Internacional de Diabetes Pues vamos a dar continuidad a este tema para ver que la doctora nos vaya explicando que es la diabetes Y todo lo relacionado pues a esta condición, a esta enfermedad Y que es tan importante Aida porque hablábamos de que un 12% de la población nicaragüense tiene diabetes Y ayer precisamente nos acompañaba un diabetólogo y nos mencionaba un dato, doctora, bastante sorprendente Y es que en el 2035 aproximadamente el 60% de la población de Centroamérica va a tener diabetes Es decir, si no comenzamos a realizar acciones de ahorita Doctora, bienvenida a la revista de Sol a Sol Explíquenos doctora, ¿qué es la diabetes? Bueno chicas, ese dato que tú das es alarmante porque pues creo yo que nos hace colocar un poco la barba en remojo a todos De con qué me voy a comprometer porque siento yo que a veces sabemos las cifras, sabemos la dificultad Pero a la hora de implementar cambios no estamos muy claros Y la pregunta tuya Aida es súper interesante porque ¿qué es la diabetes? Y básicamente nosotros tenemos que conocer que la diabetes es una condición que cursa con niveles elevados de azúcar en sangre Nuestro cuerpo es maravilloso y él viene programado para tener niveles normales de sodio, de potasio, de colesterol E igualmente ocurre con el azúcar y la glucosa es una fuente energética indispensable para que nuestro cuerpo funcione Dato importante, por ejemplo nuestro cerebro y las neuronas del cerebro De lo único que se alimentan y su fuente principal de energía es la glucosa o el azúcar Y es por esto la razón de que el procesamiento de los carbohidratos es tan importante y son unos alimentos que siempre tienen que estar en nuestra alimentación Sin embargo las personas que tienen diabetes tienen que hacer algunos ajustes Entonces decimos que la diabetes es un problema a nivel metabólico donde el nivel de glucosa se eleva Y este nivel de glucosa se eleva por dos condiciones básicas Uno, en la diabetes tipo 1 de la que hablamos un poco la vez anterior Mencionábamos que el páncreas deja de producir insulina Y la insulina es una hormona muy importante para el procesamiento del azúcar Pero en la diabetes tipo 2 que es la que predomina en los adultos Ocurren dos cosas importantes La primera es que nuestro páncreas comienza a producir menor cantidad de insulina Y cuando nos hacemos diabéticos ya la función de producción de la insulina ha disminuido en un 50% Entonces nosotros tenemos un compromiso pancreático Pero además tenemos la dificultad de que esa insulina no puede ejercer su función Y al no poder ejercer su función tenemos la dificultad de que el azúcar no se puede quemar Ahora, ¿cuál sería la pregunta importante? Bueno, ¿y por qué hablamos tanto de insulina y por qué esta insulina es que es tan importante? Para mí siempre ha sido muy útil, incluso en mi consultorio, poderle compartir a los pacientes La función de la insulina Y hagamos de cuenta que nosotras estamos metidas aquí en un cuarto Y que para que alguien entre debe atravesar una puerta Más o menos ocurre de la misma manera Hagamos de cuenta que la célula es el cuarto Y que para que nosotras podamos aprovechar esa energía y esa azúcar que está fuera del cuarto Esa azúcar debe pasar por una puerta Pero resulta que esta puerta se mantiene cerrada Y necesita una llave para abrirse Esa llave es la insulina Entonces la insulina llega a la cerradura, abre la puerta Y la glucosa que está afuera puede penetrar a la célula Y la célula la puede utilizar ¿Qué ocurre en el paciente diabético? En el paciente diabético tenemos menos llaves Porque hay menos insulina Y además por diferentes razones hereditarias Por el sobrepeso, por otras condiciones médicas Resulta que a esas puertas se les descolgó la puerta Se les encerraron las bisagras Alguien vino, cambió la cerradura y no le dijo a nadie Entonces resulta que esta llave va a entrar a funcionar Abrir esta puerta y esta puerta no abre Entonces con esto tenemos una dificultad para que las células puedan producir energía Puedan tomar esa glucosa, aprovecharla, generar energía Y se nos comienza a acumular en la parte externa, en la sangre Y se comienza a adherir a los diferentes órganos A la retina, al corazón, a los vasos sanguíneos Y aquí es donde comenzamos a tener alteraciones a nivel orgánico Y complicaciones por estos niveles de glucosa ¿Qué síntomas se puede identificar? ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Bueno, aquí hay algo importante, televidentes Y es tener en cuenta que los niveles de glucosa Cuando tenemos niveles de glucosa en ayunas por encima de 126 En dos ocasiones nosotros estamos hablando que ya tenemos una diabetes Ustedes me preguntan con síntomas Y a veces los síntomas los sentimos, obviamente Como la palabra misma lo dice Generalmente se caracterizan por las personas comienzan a tomar muchísima cantidad de agua Pero es una sed fuera de lo común O sea, si ustedes se van un día a la playa y ustedes dicen Hay que hidratarse por el calor Pero chicas, ustedes no tienen idea la necesidad de agua que tiene una persona Que tiene una diabetes y de pronto no se ha dado cuenta Entonces tienen mucha sed, tienen un hambre desmedido Y obviamente el cuerpo no está pudiendo aprovechar la energía Pero él no sabe qué pasa Entonces lo único que él siente es Me falta comida Necesito comer Porque no está teniendo suficiente cantidad de energía Entonces tenemos poliburia Que también es mucha orinadera Y es una gran cantidad de orina Y es una orina muy diluida Muy clara Pero en cantidad ¿Y eso durante todo el día, doctora? Todo el día Y muchas veces estos síntomas son más malucos Y son más molestos Pues obviamente en la noche Porque tienes Y la gente te dice No, yo sí decía que No era normal que yo tuviera que dormirme con un galón de agua Y en la noche levantarme a tomar y a tomar agua También las personas comienzan a perder peso Comienzan a tener de pronto visión borrosa Y sensación de mucha debilidad ¿Qué hay importante con estos síntomas? Y lo que yo quisiera es que todos los televidentes recordaran Que cuando estos síntomas aparecen Nosotros estamos hablando que tenemos niveles de glucosa Por encima de 250 Pero antes de comenzar a platicar Yo les decía Nosotros nos hacemos diabéticos Cuando el nivel de glucosa está por encima de 126 Quiere decir que si tú vas fría al laboratorio Y te tomas un nivel de azúcar Y un día te salven 140 Y otro día en 130 Tú estás dentro del rango De que ya eres diabética Pero los síntomas aparecen Hasta que tus niveles están por encima de 250 Entonces tenemos una brecha muy grande En el síntoma Y realmente la aparición de la diabetes Por lo que es interesante Podernos chequear Y buscar cómo hacer un diagnóstico temprano Porque no podemos esperar a tener los síntomas Cuando ya el azúcar está sumamente elevado Algo que podemos prevenir Y eso precisamente hablábamos con el doctor ayer Mientras daba esta cifra del 60% De que podría ocurrir en el 2035 Él decía Esto no es para ahuyentarlo Para meterlo en miedo Sino para que comencemos a informarnos Y a comer mejor Que ahí te creo yo el punto doctora Claro, yo pienso que dentro de las estrategias preventivas Y además dentro de las estrategias de tratamiento Una de las cosas que nosotros tenemos que identificar Es que hay cuatro pilares Para que nosotros podamos tratar de la diabetes Y es la alimentación sana El ejercicio Obviamente tener un autocontrol Y un seguimiento Y un colocarnos un poco de cuidado Si ustedes tienen un papá O un hermano diabético O todos han tenido problemas de diabetes en la familia Tienen sobrepeso Además son hipertensos El colesterol está un poco elevado Tuve un hijo mayor de 8 libras Ojo, no esperemos a sentirnos mal Para podernos chequear un nivel de glucosa Si no, aprovechemos que en este mes Hay un montón de campañas Aprovechemos que de pronto En el laboratorio Nos podemos hacer un examen Y recordemos las cifras Por encima de 100 Los niveles ya comienzan a estar alterados Para diagnosticar una prediabetes Pero ya cuando tenemos un nivel de glucosa en ayunas Mayor de 126 En dos ocasiones Ya hacemos un diagnóstico de diabetes Y si de pronto me hice un examen Y ese nivel en cualquier momento del día En ayunas o después de comer Está mayor de 200 Ya tenemos de vuelta Un diagnóstico de diabetes Como tal Y aquí teniendo ya un diagnóstico En el tapete Pues realmente es Tomar la decisión Y concientizarnos A que si es una enfermedad Que si bien en muchos familiares Vecinos hemos visto complicaciones Si es una enfermedad Que se controla Las complicaciones Se pueden evitar Se pueden retardar Entonces definitivamente El compromiso es antes Y también después Vamos a ver si alguno de nuestros amigos televidentes Desea realizar alguna pregunta A nuestra doctora Aprovechando en este momento Vamos a poner los teléfonos en pantalla Para que usted Si ha notado Que tiene alguno de los síntomas O padece también De esta enfermedad Pues pueda tener sugerencias Y también pues esos consejos Tan prácticos y necesarios Que puede brindar en este momento Aprovechando la presencia De la doctora Paula Andrea Arce El tipo de alimentación Que debe de tener Entonces tenemos Los teléfonos en pantalla En este momento Para que usted Pueda aprovechar Hacer su llamada Y conversar en esta mañana Con la doctora Paula Andrea Así es Y bueno Uno de los temas Más complicados Digamos para los diabéticos Cuando ya te diagnostican Es el tema de los postres Doctor Yo creo que Es complicadísimo Para los diabéticos Para los que no somos diabéticos ¿Verdad? ¿Qué sucede en este caso? Ayer el doctor nos decía De que Si nos estamos controlando Muy bien la diabetes Podemos darnos Un gustito A ver Y tenemos la primera llamada También aprovechando También Te podemos resolver Lo de los postres Primero vamos a decir La llamada Aprovechando entonces La primera llamada Aquí en el estudio Buenos días Aló Sí, buenos días Buenos días Yo lo que tengo Es una consulta Con respecto A los niños Que eso no se ha hecho Ninguna Aportación Tengo un niño De 8 años Que está ahorita Como en la etapa Que come y come Y come todo el día ¿Qué debo ¿Qué alimento Debo darles Para que no se me le altere Además de su peso Que ha ganado Bastante peso Pero también Que no sea Una alimentación Como desbalanceada Para que No vaya más adelante A caer en una diabetes De niños Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por llamar en esta mañana Doctora ¿Qué le recomendaríamos A esta mamá? Me encanta la pregunta De la señora Porque creo que Cuando nos interesamos En comenzar a aprender De qué manera Podemos lograr Desarrollar Hábitos saludables En nuestros hijos Pues es fundamental ¿Qué tenemos que entender Aquí con esto? Realmente los niños Deben de tener Estructura para comer La alimentación sana Es una estrategia Para prevenir diabetes Y obviamente El control de peso También En los niños Para que coman bien Y tengan orden Es necesario Que tengan un horario Adecuado de sueño Que duerman bien Asegurar que desayunen Antes de ir a la escuela Que tengan un almuerzo fuerte Su cena Y algunas meriendas Intermedias Dos recomendaciones Que les hago yo A las mamás Sobre todo Cuando tienen niños Que han aumentado de peso Y que son esos niños Que van a la refrigeradora Diez veces Y es una comedera Que no paran Tres cosas importantes La primera Limitar el consumo De bebidas dulces Jugos enlatados Jugos en caja Porque en los niños La cantidad de azúcar Que ingieren Y en los adultos También Le genera Respuestas metabólicas De más hambre Y de querer comer más Entonces Cuando nosotros Logramos Pasarlos A fresquito Limonada Naranjada Preparados En casa Con poca cantidad De azúcar Ya habíamos hablado Nosotros Que de pronto Un juguito En caja Tiene 10 cucharaditas De azúcar Pero tú haces Una limonada Tiene muy poca cantidad La otra cosa importante Es que los niños Deben de comer Suficiente cantidad De proteína Para sentirse satisfechos Huevo Pollo Carne Atún Sugayopinto Queso Y fortalecer La parte De comenzar A introducir Vegetales Y ensaladas Con los niños Que son comelones Apoyémonos De frutas Apoyémonos De manzana Hagámosles Un vasito De leche Con algún cereal O con un poquito De cocoa Y poca cantidad De azúcar Y sobre todo Limitarles El gran consumo De lo que son Reposterías Panes Galletas Que realmente Son harinas Blancas Y refinadas Que lo que hacen Es estimular Mucho más Y tenemos otra llamada También en el estudio Buenos días Adelante con su llamada Por favor Sí, buenos días Mucho gusto Un placer Díganos ¿Cuál es su consulta? Yo quisiera hacer una consulta A la doctora Sí Yo tengo 40 años de edad ¿Sí? Le escuchamos Sí Yo tengo 40 años de edad ¿Verdad? Me he hecho exámenes De glucosa Y otros exámenes Y a mí me sale siempre Arriba de 200 La prueba Pero no No me siento síntoma No tengo ninguno De los síntomas Que presentan En el diagrama Que van a presentar Y me llama la atención Eso pues Perfecto Entonces Él dice Tiene un paciente De 40 años Se ha hecho Los exámenes Le sale Arriba de 200 Pero que no presenta Pero no presenta ningún síntoma Esta pregunta es sumamente importante Porque recalca un poco Lo que mencionábamos previamente El hecho de que nosotros tengamos Cualquier En una sola toma En cualquier momento del día Un nivel de glucosa Por encima de 200 Esto ya nos hace Un diagnóstico De diabetes Si ya usted Presenta Varios exámenes Con niveles de glucosa Por encima de 200 Pues realmente Estamos frente A un diagnóstico De una diabetes Y lo ideal Es que pueda platicar Con su médico Para poder Comenzar a hacer Los cambios pertinentes Y controlar Los niveles de glucosa Que hay importante acá Y es un gran compartir De nuestro televidente Y es entender Que el hecho De que no tengamos Síntomas No significa Que metabólicamente Estemos bien Y este es el gran alertón Con respecto A la parte De la diabetes Y es que muchas veces Las personas Como se sienten bien Como recuerdan Que el abuelo Tomaba mucha agua Perdía peso Y yo no tengo Esos síntomas Entonces creo No tener la enfermedad O creo que la enfermedad No se me está manifestando Pero realmente Para tener los síntomas Cuando ya aparecen Toda esta cantidad De molestias Que hemos hablado Los niveles son altos Pero con mayor razón Si ya tengo niveles Que están elevados Pues definitivamente Hay que comenzar A hacer modificaciones En la alimentación Incrementar La actividad física Platicar con su médico Porque en estos niveles De 200 Es necesario Complementar Con tratamiento Con pastillas Así que es necesario Que visite a su doctor Y no esperar A que las cosas Se coloquen peor Un dato importante Las personas Que tienen diabetes Para hablar De que tienen Un control adecuado Tenemos que tener En cuenta Que el nivel De glucosa Tiene que estar Casi como Que no tuvieran diabetes La persona diabética Tiene que establecer Un montón De estrategias Para que los niveles De glucosa En ayunas No pasen El nivel De 130 Para que después De comer Los niveles No se suban Por encima De 160 180 Dependiendo El caso Y por eso Cuando hablamos De un control Adecuado Del azúcar Es tratar De que esos niveles De azúcar Con el déficit De insulina Y la dificultad Que tengo En las puertas De procesar El azúcar Estén En condiciones Casi normales Para que yo me Comporte como tú Que no tienes diabetes Y evitar las complicaciones Excelente Muchísimas gracias Doctora Entonces nosotros Estaríamos invitando A nuestros amigos Televidentes A estar Bueno Atendiéndose Con su especialista A dar seguimiento Porque esta enfermedad Es silenciosa De repente Pues pueden Totalmente silenciosa Pero no podemos Dejar a los televidentes Con la pregunta De Fría Porque una de las cosas Más importantes Sí Correcto Doctora Y que de pronto Cuando tenemos diabetes Es lo que nos hace falta Y es al no procesar Bien los azúcares El manejo de los dulces Tiene que ser muy cuidadoso Y aquí sí creo Que le tenemos que dar Un fuerte aplauso A Jairo Porque ¡Jairo! 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 Que realmente Nos trae para compartir Algunas opciones saludables De ciertos postrecitos Que podemos disfrutar Cuando tenemos una diabetes Pero que además Nos combinan alimentos Que son muy nutritivos Porque yo pienso Que la diabetes Si bien es una enfermedad Que a veces el diagnóstico Nos cae Como un baldado de agua Creo que también Yo tengo la opción Con el famoso cuento Del vaso Lleno a la mitad O lo veo medio lleno O lo veo medio vacío Es mejor verlo medio lleno Entonces creo que La combinación Que vamos a tener De frutas Con yogur De granola hecha en casa Y un poco de una miel Que eventualmente Se puede utilizar En pocas cantidades Y nos da ese piquete De dulzor Que nos puede quitar El antojito Pues creo que Nos va a resultar Super bien Podemos comer postres Y sanamente Totalmente Y pienso que Esa es la opción De buscar alternativas Más de sentirte restringido De que Ay tengo diabetes Y ahorita no puedo No puedo No puedo No Es más bien Aprender Buscar asesoría Para que me puedan Enseñar realmente Cómo puedo disfrutar De la alimentación De una forma sana Y obviamente Hacer diferentes combinaciones Y siempre priorizar Que los nutrientes Que estén en nuestro plato Pues nos aporten Lo que realmente necesitamos Y en este caso Que podemos procesar Excelente Nosotros estaremos viendo Esos riquísimos postres Que nos está haciendo Bueno y Jairo En nuestro chef Ya está listo Para que la gente sepa De que estamos hablando Del postre que vamos a realizar Y que es la receta Del día de hoy por cierto Adelante chef Exactamente A mi me interesa Muchísimo Mi mamá de la diabetes Mi papá es diabético Mis tíos han sido diabéticos Mi abuelo fue diabético Creo que mi mamá Puede llegar a tener diabetes Porque nosotros éramos Unos niños bien grandes Nosotros pesamos 11 libras Doctora Éramos unos niños Hermosísimos Entonces pensando en ello Y pensando en todas Las limitaciones Que tiene mi papá A la hora de comer Y las cosas Como todos comemos un pastel Y él se queda nada más viendo Entonces traigo unos pudines Muy saludables Unas recetas muy saludables Hechas a base de yogur Chilla Endulzado con agave Quiero tal vez Nos explica un poquito Por qué usar Endulzante de agave En lugar de azúcar Las cantidades Que debemos de utilizar Porque tengo entendido Que no solo porque es de agave Vamos a echarle Toda la cantidad Que querramos También el cuidado Que hay que tener Con las frutas Yo estoy escogiendo frutas Que me parece Que no tienen Grandes cantidades de azúcar Pero puedo estar equivocado Por ejemplo Nos podemos comer una manzana Nos podemos comer un banano Podemos comernos una fresa ¿Cuáles son aquellas frutas Que debemos evitar Y cuáles no? Aquí tengo Para empezar La recetita de hoy Aquí yo puse Yogur griego natural Escogí el yogur griego Porque es ligeramente dulce Sin embargo No tiene azúcar Pero puede aportarnos Un poquito Ese dulzor Que estamos buscando Y le puse semilla de chilla Nada más Esto lo guardé Tres horas en el refrigerador Y el resultado Es que ya la chilla Aumentó su volumen Y ya se vuelve Un postre Bastante consistente Entonces lo que vamos a agregar Es un poquito De miel de agave En la base A mi me gusta Colocar siempre en la base Para que siempre Estemos probando Algo dulce Colocamos La chilla Riquísima Riquísima Después agregamos Un poquitito Más de miel Y aquí vamos a agregar Una fruta ¿Qué fruta voy a escoger? Por el contraste de colores Voy a escoger pitaya A mi siempre Me gustó desde pequeño Comerme la pitaya Así Mucha gente me decía Que no Que por qué Que es fea Pero no Realmente es bien rica Y me parece que queda Muy, 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 muy bien Con lo que estamos haciendo Qué linda Ay, postre Ay, postre Está hablando de la pitaya Cómo está saliendo Estamos hablando de la pitaya Así es Con el yogur y la chilla Ahora ¿Qué tiene de importante esto? Y es lo que mencionaba Jairo La moderación Cuando tienes diabetes Es bien importante Tenerla en cuenta con todo Realmente las personas Que tienen diabetes Pueden consumir Cualquier tipo de fruta Culturalmente Hay muchas creencias populares Por ejemplo Que dicen El diabético No puede comer sandía No se le ocurra Comerse un banano Ojo con un mango Y entonces resulta Que la pobre persona Que tiene diabetes Lo que siente Es que cada vez Está más limitado Y no puede No puede No puede No puede Pero aquí Hay un dato importante Y es saber Que si yo no proceso Bien el azúcar Pues tengo que manejar Un tanto las cantidades Por ejemplo Si yo tengo Y compré hoy Una papaya Que me salió dulcísima Pues entonces Yo me como media taza Si está simplona Me puedo comer una taza Igualmente el banano Me puedo quitar el antojo Con un banano Pero a veces Como nos gustan Las exageraciones Hacemos una ensalada De frutas Y resulta Que la ensalada De frutas Tiene un banano Entero Más papaya Más melón Más sandía Le ensartamos Una manzana Y cualidad Que se entregaron Unas uvas Entonces se nos hace Un gran volumen Y además Combinamos frutas Muy dulces Realmente la persona Que tiene diabetes Puede comer cualquier Tipo de fruta Pero tener en cuenta Que las que son Más dulces Como el banano Las uvas El níspero El zapote El mango maduro Al ser tan dulces Tenemos que comer Menos cantidad A veces me dicen Doctora Pero es que fíjese Que me trajo Mi cuñada Seis nísperos No se los coma De una sentada Cómase un hito hoy O en la mañana De pronto se come Otro en la tarde Deja algunos Para el día siguiente La otra parte importante Es el uso De la miel De agave Realmente es una miel Que tiene un índice Glicémico Menor que la miel De abeja Y que el azúcar Quiere decir Que tiene Menos posibilidades De elevar El nivel de azúcar Me encanta El comentario De Jairo Cuando dice Le colocamos Un poquito Y lo que él menciona Es indispensable Si nosotros oímos Y nos dicen Que hay una miel Que es buena No vamos a comernos El litro de miel En una semana Sino que realmente Tengamos en cuenta Que podemos utilizar Pocas cantidades Y combinarlo De manera que le podemos Dar un dulce Agradable Ahora Él hace una combinación Del yogur griego Que es fuente De proteína En él Hidrata semillas De chía Que realmente Aportan mucho Omega 3 Y aportan fibra soluble Que ayuda para nuestra Salud intestinal Y lo combina Con frutas Y le coloca Algún topping De coco Y demás Si hacemos un parfait O una combinación Que nos quite Ese antojito De dulce Y que definitivamente Podemos disfrutar De una manera Muy saludable Sanamente Vamos a comer rico Definitivamente Muchísimas gracias Doctora Habernos brindado A nuestro chef También Que ya nos está Preparando Ese yogurcito Delicioso Que vamos a probar Frida Estoy segura Que lo vamos a probar Doctora Muchísimas gracias El tema de la diabetes Realmente Podríamos pasar Horas hablando De qué es lo que sucede Con ellos Y por supuesto Cómo ir cambiando Esos hábitos Que creo que es lo más complicado En este proceso Gracias por haber compartido Ahora que nuestros Que nuestros televidentes No se nos olviden Aquí nos vienen Oh pero mira Que elegancia Vean que delicia Cómo ha quedado Riquísimo Además una combinación Súper Los colores Están muy llamativos Están muy llamativos O sea Dan ganas de comer Además que no solamente Es muy llamativo Vean que delicia Arriesguense y anímense A probarlo Porque realmente está riquísimo Y que nuestros televidentes No se pierdan El segmento de la próxima semana Donde vamos a platicar un poco Acerca de Con qué endulzar Vamos a hablar un poco Sobre los mismos De los endulzantes Cuando tenemos diabetes Con qué podemos aprovechar Para tener ese dulzor Que nos encanta Que es lo ideal Las cantidades Y este mes Todos nuestros televidentes Que nos siguen Y que tienen problemas de diabetes Se van a ir con buenas herramientas Para estar muchísimo Muchísimas gracias Doctora Nosotros nos vamos a ir A un corte ¿Verdad? Vamos a probar ¿Qué tal? Excelente Espectacular Espectacular Vea qué delicia Aproveche Si tiene su yogur en casa Ahorita Puede empezar Y hacer esta deliciosa receta Chef Felicidades Gracias Gracias Importante Que siempre en la cocina Estén innovando Buscando sabores Y buscando Aquellos elementos Que nos Contribuyan con nuestra salud Que no nos vayan a afectar Pero sean creativos Yo traté de colocar Topping de De coco rallado Y también un poquito De nueces Me parece que son importantes Para mantener ese equilibrio Claro que sí Bueno nosotros vamos a hacer Un corte comercial Y venimos con más Acá en la revista De Salasol Sube ¡Uf! ¡Uf! D�� Pienso D Gracias por ver el video.